Por la divisional B también hubo fútbol, la liguilla de esta temporada 2013 comenzó finalmente a disputarse el pasado sábado por la noche en el estadio Ernesto Dickinson, cuando a las 20 horas Sudamérica se enfrentó a Lazaretto en el primer partido, dando inicio a la primera fecha con victoria dos tantos contra uno del equipo de Sudamérica que escala en las posiciones para ocupar el primer lugar, en un partido que fue parejo de principio a fin, demostrando por qué son los cuatro equipos que están definiendo el segundo ascenso del campeonato. En tanto, a segunda hora, Deportivo Artigas le ganó 3 a 1 a San Eugenio, en un encuentro que fue mucho más complicado de lo que pretendió seguramente el equipo militar. San Eugenio se replegó bien atrás, en el primer tiempo se encontró con un contragolpe y un mano a mano con el arquero que permitió que el equipo santo se pusiera al frente, 1 a 0, cuando era Deportivo el que tenía la pelota y mayor cantidad de situaciones de goles, pero no lograban hacerla entrar. En el complemento, un cambio en el esquema táctico y mayor presión encima propiciaron el empate y posteriormente dos goles más para darle tranquilidad a quien fue segundo en el acumulado y que tiene el derecho, en caso de algún traspié, a jugar un partido final. Pero por supuesto, lo que pretende Deportivo Artigas es llegar al ascenso sin necesidad de jugar cuatro encuentros, sino que nada más que los tres que corresponden por la liguilla. Por eso, y por diferencia de goles, Deportivo Artigas es el líder con tres, Sudamérica también tiene tres sin unidades, Lazareto y San Eugenio hasta el momento. Deportivo Artigas